Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es paiparabiejas, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Alguna vez has metido un chorizo en un filete de pollo? Oh my god, en fin... Uy, qué maogo y todo. Vamos con la recetuki de hoy, que ya lo estás flipando seguro. Venga, voy a retirar un momentique el choricico, ¿vale? Son choricitos de estos de carnicería y yo los voy a poner así, a grosso modo. Este invento lo he hecho yo, ¿eh? Cómo se nota que no soy pollera. He intentado partir ahí los filetes un poco más fino. Chica, y esto es lo que ha salido. ¿Qué es que te diga? Lo voy a salpimentar antes de meter el chorizo. No mucho, ¿eh? Yo voy a usar esta sal de cristal, que sabéis... ¡Ah, que me flipa toda! Pero así, un pelín, porque fijaros, ¿eh? Nada, casi sin moverlo. Ahí, la cantidad que sale. Y un poquito de pimientica. Venga, venga, Mari, que esta receta es rapidiga. Yo es que alucino conmigo misma, ¿eh? Mira, aquí tengo una lonchita. Ahí está, de queso ogouda. Voy a ver lo que iba diciendo. Pongo el choricito. Chica, es que yo no sé qué le pasa. Que se me corta, me cachentó. Venga, para allá que voy. Enrollamos. Así. Y ahora sí que sí, que venga. Lo ponemos aquí. Así. Cogemos otro. Ahí estamos. Enrollamos. Y pa'l pollo. ¿Y qué hacemos ahora? Pues seguir enrollando. Chica, qué rollo me traigo hoy. Venga, voy a poner así los filetiques. Y voy a hacer... Uy, mira, un trocito por aquí. Pues esto yo lo tiro, ¿eh? Venga ya, hombre. Así. Y este también. Enrolladico. Y continuamos con más ingredientes que son, no hay menos. No te me asustes, ¿eh? Pues una vez que ya he conseguido ahí ajustarlos bien, apuñalarlos con unos cuantos de palillos que más que pollo parece un erizo. Esto es impresionante. Voy a pasarlo a mirar. Aquí tengo harina, huevo y pan rallado, ¿vale? Venga, lo vamos a... Y un platito para dejarlo luego después. Entonces, cogemos, lo pasamos primero bien, lo sellamos, ¿eh? Ahí, que me veáis. Bien selladito. Con la harina, por tus partes. Ahora me pelearé con este otro yo. Así, bien, ¿eh? Para que luego no se nos salga ni el quesuki ni nada. Así, sin más. Lo pasamos por el huevo. También, bien, bien, bien rebozadito. Habéis visto, ¿eh? Qué mogollón de palillos que he gastado, ¿eh? Es que alucino. Es que se me abrían, digo, me cago en todo. Digo, esta receta la hago yo sí o sí. Venga, y ahora por el pan. Igual, siempre sellando todo, todo, todo bien. Y ya lo dejo en un platito y me pongo un aceitito, no. Una sartencita con bien de aceite para freír. No puedo parar. Tengo puesto el fuego medio alto. El mío tiene un 12, lo tengo puesto en el 8. Yo, como podéis ver, siempre he hecho un poquito de pan rallado para ver si ya está a la temperatura adecuada. Que me ahogo. Así que los voy a hacer de uno en uno. Porque la sartén no es muy grande. Y voy a aprovechar este aceite que es de freír patáticas. Que es que te diga, aquí no se tira nada. Venga. A ver. Perfecto. ¿Veis? Al 8. ¿Por qué? Pues porque se me va a quedar crujientito por fuera, pero se me tiene que hacer por dentro. ¿Eh? Que está ahí bien enrollado. Cuando esté por un lado, le daré la vuelta. Creo que unos 3 minutos por cada lado. Y ya lo catamos y esas cosas. Ya los tengo listos, ¿eh? Mirad. Te voy a contar una cosa. Han sido 5 minutos, ¿eh? No 3. 5 minutos por cada lado. Porque se iba haciendo y yo le iba dando la vuelta despacito. Entonces al final, madre mía. El resultado es que queden hechos por dentro y crujientiques por fuera. Espérame. Que le voy a quitar unos cuantos palillos y los vamos a partir. Es que si no me voy a ahogar con uno. Te juro que como no me puedo aguantar, ya me conocéis. Y si yo las cosas las tengo que hacer en caliente. Quedarle los palillos ha sido peor que una de las pruebas del juego del chipirón. Ya te lo digo yo. O sea, es impresionante. Me he quemado todos los dedicos. No me podía aguantar. Voy a darle caña. Vamos a ver esto qué tal. Así con la manigue. ¡Guau! ¡Joder! Si es que está ardiendo, ¿eh? En serio. Madre mía. Y todo el chorizaco. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es que tengo muy poca vergüenza yo de hacer estas recetas. Madre mía. Vamos a ver, Mari. Que las recetas son cinco minutos lo que se hace y tú vas a tardar diez. Es impresionante. ¡Guau, guau! Te lo juro, no puedo. Está ardiendo. Madre mía. Con lo que me gusta a mí un chorizo y el filete de pollo crujiente. Esto va a ser mortal. ¡Ah! ¡Jundia! ¡Ya! ¡No me hagas el caldo! Me quemo viva. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Se oyen? ¡Qué crujiente! Mira, lo voy a dejar porque me estoy abrazando y ya lo he probado. ¡En fin! Hasta aquí la red de Tuki de hoy. Espero que te haya gustado. Es impresionante cómo estás todo de bueno. ¡Me encanta conmigo! Suscríbete, dale a like, tócame la campaña, la larapapun y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Por cierto, por cierto, a esta clase de así de pollito le viene muy bien, muy bien, muy bien la salsa chimichurri. ¿Eh? Y no es coña, suena cachondeo, pero que no. La chimichurri le viene que ni al pelo. Bueno. Bien.